De colores, de colores se visten los campos de la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Cantar el gallo, cantar el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri La gallina, la gallina con el cara, 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 cara Los bolluelos, los bolluelos con el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores me gustan a mi Gracias.